El Comité Nueva Región, la Asociación de Municipalidades de los Ríos, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la Nueva Región Como Vamos, la CUD y el Consejo de Desarrollo de la Costa hicieron un llamado a la ciudadanía a participar de la conmemoración del sexto aniversario de la creación de la Región de los Ríos a realizarse el próximo 30 de septiembre desde las 9.30 en la Carpa de la Ciencia del Centro de Estudios Científicos. En la oportunidad se va a desarrollar el Seminario Civilidad y Descentralización respecto a este último término y en el orden de exponencias, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Francisco Vázquez, señaló que el movimiento social regionalista que luchó por este ideal no se ha cumplido ni añora la unión transversal que impulsó el nacimiento de la nueva región. Hay un distanciamiento, hemos visto desde las autoridades hacia la comunidad. No está esa reunión de voluntad, esa reunión de idea para poder, digamos, intentar planificar un desarrollo sostenible, sustentable y de progreso para todas nuestras regiones. Asimismo, el exalcalde de Lanco y hoy secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de los Ríos refuerza el objetivo de esta nueva reunión. Hay que volver siempre a las fuentes de la creación de esta región como un movimiento regionalista, un movimiento transversal, un movimiento de representación de cada uno de nuestros territorios donde nuestra asociación de municipalidades tuvo una labor muy importante. Por su parte, Néstor Santibáñez, el director del Consejo Nueva Región y parte de la Comisión Organizadora, refuerza el término descentralización en sus dichos. De que esta descentralización que estamos nosotros empujando desde esta región finalmente se vaya concretando paso a paso. Sin duda no lo vamos a lograr rápidamente, pero sí día a día tenemos que luchar por ello porque no puede ser que este país que se dice unificado se maneje desde Santiago. Finalmente volvemos a hacer el llamado a asistir a esta actividad ciudadana y participar de la conmemoración del sexto aniversario de la creación de la región de los ríos a realizarse el 30 de septiembre desde las 9.30 en la Carpa de la Ciencia del Centro de Estudios Científicos ubicada en el Paseo Libertad Conyungay en la ciudad de Valdí.